Otra forma de hacer es la distancia entre dos rectas. Dice que, atención, volumen del paraleopípedo, ¿de qué paraleopípedo? Bueno, ahora lo veremos. Paraleopípedo partido el área de la base. ¿De qué base? La distancia. Es que le están llamando altura. Entonces hacen esto. Ojo cuidado. Te cogen y te hacen un paraleopípedo que se forma. Con la recta R y la S. Es decir, se coge. A ver cómo coge yo el paraleopípedo. Con dos puntos. Los que a mí me dé la gana. ¿Vale? Los que a mí me dé la gana son los que a mí me dé la gana. Por ejemplo, este y este. Y te monta un paraleopípedo con ello. Es decir, es así. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Y te queda. A ver lo que queda. Y un paraleopípedo. Y dice que si tú divides el volumen de este paraleopípedo entre la base. Que sería esta. Te da el volumen. La distancia. La altura. Te da esto. Que es la distancia entre los dos. Entre las dos rectas. Y bueno. Si tú lo dices. Y esto se calcula. Haciendo. Coge el vector y director de una. El vector y director de otra. Los dos puntos E son cualesquiera que has cogido. Y hace. El producto mixto. De los tres. Y lo divide. Entre el módulo del producto vectorial. Yo lo voy a hacer solo para ver si sale. Yo de la otra manera me parece humana. Esta me parece inhumana. Esta para los ordenadores está muy bien. El producto mixto era. Coge los tres. Y ponerlo ¿no? O sea. El vector director. Que es. Uno menos uno uno. Como era. En columna o en fila. Está igual ¿no? Uno menos uno uno. Menos dos. Menos uno uno. Y. Y resto los dos puntos. El PQ sería. Dos menos uno. Porque voy a coger los dos puntos que están aquí. Dos menos uno uno. Uno menos cero uno. Y cero menos dos menos dos. ¿Cómo? Sí. Sí. Los tres vectores. Sí. Sí. A ver con todo esto. Bueno. Partido. El módulo del producto vectorial. De los dos vectores. IJK. Sería. Uno menos uno uno. Menos dos menos uno uno. Vamos a ver lo que da esto. Esto es. Dos. Menos uno. Menos dos. Más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Esto me da a mí tres. Ya la estamos liando. Y abajo queda. Menos I. Menos dos J. Menos K. Menos dos K. Más I. Menos J. Menos tres J. Menos tres K. ¿Vale? Y el módulo de esto sería. Raíz. De tres al cuadrado. Bueno. Menos tres al cuadrado. Da igual. Tres partido. Taiz de dieciocho. Puedo sacar un tres de ahí. Si te fijas. Y queda raíz de dos. Y es efectivamente. Uno partido raíz de dos. Y es lo que tú prefieras. Esto no tienes que dar muchas explicaciones. Esto lo voy a aprender de memoria. Es. El producto mixto de los tres vectores. Partido del producto escalar. De los dos. Producto vectorial. De los dos vectores directores. Yo esto. Lo veo muy factible. Aprendérmelo de memoria. Pero es muy factible. Sí. Porque es. Multiplicar. Los dos vectores. Directores. Y la diferencia de los puntos. Y abajo. El producto vectorial. De los dos vectores. No tienes que pensar. Que es lo bueno que tienen estos métodos.